Los operativos policiales no cesan sin importar horario o lugar, el abogado Jair Montaño y su despacho acuden a verificar que se respete la ley y a los usuarios. En esta ocasión, un operativo estuvo realizado hacia las tiendas que expenden embutidos. La disposición del Ministerio del Interior, Gobernación y Intendencia es que a todos los establecimientos donde se vendan este tipo de productos de consumo masivo, como son embutidos especialmente, nos dirijamos allá y puedo hacer los controles respectivos en cuanto a calidad, precio y peso. Entonces, la sorpresa es que muchos establecimientos se están vendiendo, se están dedicando a la venta de este tipo de productos sin ningún tipo de previsión. Algunos de ellos no tienen registro sanitario, fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Entonces, por aquello se les ha hecho un fuerte llamado de atención con propósito de en la próxima, con este tipo de advertencia, proceder a la clausura definitiva. Si es posible el establecimiento, porque están atentando contra la salud pública de los milagreños. Este, a diferencia de otros operativos, se realizó para así determinar las tiendas que se rijan a la ley. Bien, en primer lugar, pues esta vez no se los invitó porque fue un operativo relámpago sorpresa, donde estuvo involucrado al personal de inteligencia, pues se nos llamó y era de manera inmediata caer. Pues entonces, pero sí, para la ciudadanía y para que estén tranquilos, porque se va a coordinar con la comandancia de la policía, PJ, inteligencia y todos los demás departamentos involucrados. Este, como son ARSA, como son salud, como son justicia y vigilancia, pues ya se está coordinando, incluso con ellos ya conversamos. Solo estamos fijando fecha de ahora para poder, pues, caer de manera masiva y simultánea en diferentes lugares, diferentes establecimientos y diferentes circuitos del cantón. Entonces, sí se va a hacer eso y por el bien de los moradores de Milagro, pues se necesita que todos los propietarios administradores tomen conciencia que no les están vendiendo, que no les están regalando a la ciudadanía. Más bien, ellos tienen la obligación, pues, de ofrecer y despender un producto en óptimas condiciones, en óptima calidad, porque si no se lo considera estafa y se lo pondrá a orden del fiscal correspondiente. El comisario de policía reiteró que los operativos serán constantes para que el único objetivo sea precautelar el bienestar de los ciudadanos, informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta.